Por más que mis orejas se fundan en ti, temo que el sol, la brisa, te lleve de regreso. Pues quiero que tu ángel permanezca aquí, atado a las cruces que crearon los gigantes eternos. Oh, algo se pierde en el mar, es un reflejo de tu piel. Oh, algo se pierde en el mar, es un vestigio de tu piel. Maldío, que otro puedo ver tu cuerpo prodigioso y desnudo, como yo suelo verlo. Y a la vez que el granizo se torne atroz, que todas las palabras que se mienten se transformen en alas. A la vez, a la vez, a la vez. Oh, algo se pierde en el mar, es un vestigio de tu piel. En tanto que la luz nos derrite así, veo como escapan los momentos en la sombra. Y a la vez, a la vez, a la vez. Y a la vez, a la vez, a la vez, a la vez, a la vez. Oh, algo se pierde en el mar, es un reflejo de tu piel. Oh, algo se pierde en el mar, es un reflejo de tu piel. Oh, algo se pierde en el mar, es un reflejo de tu piel. Oh, algo se pierde en el mar, es un reflejo de tu piel. Oh, algo se pierde en el mar, es un reflejo de tu piel. Si no, viene un diablo delicado que no cabe en el alma Deseo que tus ojos se ajusten a mí Y así ver los peces de colores que nos cubren en sueños Algo se pierde en el mar Es un espejo de tu piel Algo se asoma en el mar Es el refugio de tu piel Gracias por ver el video